Ya está, ya está, nada más apúntale, es este video, ¿cómo me subo? ¿Es video o foto? Es video, ya no lo muevas, nada más apúntale para allá nada más, por aquí, así me subo. Sí, así. Oye, me rindo. ¿Sí, pero no? Sí, ya me rindí, ya me quedé un chingarazo. Gracias.